Buenas tardes, ante todo es como no para mí un placer estar hoy con todos ustedes queridas amigas, queridos amigos, en esta plataforma en la que naturalmente han estado presentes algunos amigos muy queridos. Yo en estos momentos profeso como catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, mis líneas fundamentales de trabajo son por una parte la filosofía contemporánea alemana, fundamentalmente la que procede del ámbito de la República de Weimar, Max Weber, Carl Schmitt y todas sus consecuencias, fundamentalmente la obra de Koselleck, la obra de Hans Blumenberg. Y con estas herramientas alemanas intento ofrecer una revisión también de lo que podemos llamar el legado intelectual hispano. Cierto que es fundamentalmente español, pero también a veces el legado intelectual latinoamericano. El momento fundamental, el programa fundamental en el que se mueve mi grupo de investigación y yo mismo es, y quizá con esto puede comenzar propiamente la charla de esta tarde, es un programa que podemos llamar de historia conceptual de la contemporaneidad. Se ha hecho historia conceptual de la modernidad, Koselleck es un gran autor en este sentido, pero se ha hecho menos historia conceptual de la contemporaneidad. Lo que hemos tenido, en cierto modo, es una teoría de la posmodernidad que se ha contrastado con la gran época ilustrada. Pero yo creo que ese contraste entre modernidad, entre modernidad, es demasiado, es demasiado abstracto, por una parte, es demasiado poco denso, por otra, ¿no? Yo creo que a la altura del presente nos estamos dando cuenta que realmente el inicio de lo que se ha llamado posmodernidad está íntimamente vinculado con un cambio muy poderoso de estructuras productivas, de estructuras económicas y, por supuesto, de estructuras mentales, ¿no? Y en este sentido creo que es más conveniente mostrar el contraste de este cambio, que fue conceptualizado de algún modo por la posmodernidad, contrastarlo con lo que nosotros llamamos la época contemporánea clásica. Bueno, la época contemporánea clásica es lo que podemos reconocer como la primera globalización. Esto es, el estallido de los grandes imperios mundiales de finales del siglo XIX, que venía, obviamente, cocinándose a lo largo del siglo XIX, y la terrible batalla por estos imperios globales en la gran guerra mundial del 45, que acaba en el 45. Y la contemporaneidad clásica sería, en cierto modo, la manera de administrar las tensiones que llevan a la guerra y que permiten salir de la guerra, ¿no? Por ejemplo, las tensiones administradas bajo la forma del estado de bienestar, ¿no? De este modo, lo que se supone que es la posmodernidad sería la paulatina erosión de este momento de contemporaneidad clásica, cuya fuerza fundamental ahora comenzamos a identificar, o hemos identificado a partir de Foucault, del nacimiento de la biopolítica, con el neoliberalismo. Por supuesto, esto no quiere decir que este sea el presente. Creo que el neoliberalismo, con la segunda globalización que ha provocado, está en estos momentos en una situación de completa revisión. Pero conviene tener en cuenta o conviene pensar de manera muy clara en qué consiste esta revisión, de qué se va a desprender y de qué elementos va a continuar dependiendo. Yo creo que la época que viene ya no es estrictamente una época de segunda globalización, sino que es la época en la que definitivamente va a cristalizar el mundo de los grandes espacios. Pero hoy no vamos a hablar de esta, lo que podemos llamar esta tercera época en la que entramos, ¿no? De construcción de los grandes espacios, con todos los efectos culturales, sociales, productivos, ecológicos que va a tener. Hoy, por lo tanto, vamos a tener no tanto una perspectiva de expectativa, de prognosis, sino que vamos a tener meramente una expectativa relativamente propia de historia, de historia conceptual. En este sentido, para definir de una manera clara la época que llamamos contemporaneidad clásica, yo me sirvo de dos autores fundamentales que han dado, podemos decir, bueno, Mercedes Sánchez me dice que la primera oleada global fue la conquista de América. Yo personalmente creo que, por supuesto, la conquista de América fue una irrupción, fue una irrupción imperial, más no fue una oleada global. Esto es, fue una traslatio imperi, pero no fue nunca verdaderamente una estructura global. Como traslatio imperi es verdad, ¿no?, que implica un proceso de aculturación tremenda, pero yo creo que hay una diferencia fundamental entre lo que es la primera globalización de finales del siglo XIX, principios del XX, donde el proceso civilizatorio genera una homogeneidad que, en cierto modo, no está en condiciones de generar un imperio arcaico, como es el imperio español, ¿no? Yo, esta no es mi posición, no es mi tesis, y debo decirlo con claridad. Es, verdaderamente, es, es un momento, es un momento de construcción de la modernidad, pero no es un momento de la contemporaneidad. Esto es lo que creo que, cuando llamamos época global, llamamos a un capitalismo global. Difícilmente la conquista de América puede ser época de capitalismo, en la medida en que España no era un país capitalista, era otra cosa. Es un país que tiene una forma esclavista, basada en la extracción de minerales, y desde ese punto de vista se parece mucho más al imperio romano que al imperio belga o al imperio inglés, ¿no? Pero bueno, dejamos esto, Mercedes, si te parece, luego podemos discutirlo con claridad. Lo que decía es que yo me centro, para identificar la contemporaneidad clásica, me centro fundamentalmente en dos autores, ¿no? Que creo que describen de modo adecuado las estructuras sociales y las estructuras psíquicas. Esos dos autores, como en natural, son Max Weber, por un lado, y Sigmund Freud, por otro, ¿no? Creo que todos ellos, los dos, están intentando identificar estructuras básicas y fundamentales del mundo industrial que viene, ¿no? O que se está fortaleciendo. Esto sería muy largo de explicarlo, ¿no? Pero cualquiera que conozca bien la obra de Freud se da cuenta de hasta qué punto todo lo que él llama las descripciones dinámicas están íntimamente atravesadas por metáforas económicas, ¿no? Esto desde la noción de energía, desde la noción del principio económico en la en la relación de las pulsiones, la cuestión del capital, la cuestión del trabajo. Todas estas metáforas están extraordinariamente dentro de un universo que, desde el punto de vista subjetivo, Freud está utilizando y que Weber está usando prácticamente los mismos términos desde el punto de vista objetivo, ¿no? En este sentido, yo creo que si queremos identificar de una manera adecuada, de una manera adecuada, los rasgos específicamente patológicos de la contemporaneidad, de la primera contemporaneidad clásica, tenemos que ir a la teoría de Freud, ¿no? Y Freud, según ha dicho Blumenberg, es el fruto tardío, más espectacular de la construcción sistemática. Freud, con su rigorismo de la verdad, que nos sigue comprometiendo de manera tan fuerte como nos compromete la metodología de las ciencias sociales de Weber, Freud nos ha ofrecido la última y gran teoría teoría filosófica, teoría antropológica, teoría psicológica. Y en este sentido constituye la herramienta más poderosa que tenemos a la mano para comprender esta época, esta época que está atravesada, como digo, por la estructura de la contemporaneidad clásica. En este sentido, Freud nos ha dejado la teoría básica de lo que es el malestar en la cultura de la contemporaneidad clásica. El texto del principio de los años 30, del malestar en la cultura, creo que es el diagnóstico el diagnóstico básico, el deber tiene el suyo, por supuesto, el de la jaula de hierro, pero podemos decir que Freud nos ha dejado la matriz fundamental desde la que podemos ver todo lo que se ha conocido como la dialéctica de la ilustración, ¿no? Bueno, parece que hay polémica en relación con esto, Gaby, si quieres lo dejamos para la parte final de la discusión, ¿no? Porque me gustaría mucho más centrarme en este malestar en la cultura, tal y como lo describe Freud de forma arquetípica y intentar mostrar cómo, en cierto modo, Freud cuando organiza este argumento, está caracterizando la estructura básica del autoritarismo contemporáneo. El malestar en la cultura es un estado neurótico generalizado que explica la forma más específica del autoritarismo que, en el caso de la propia época de Freud, tuvo manifestaciones de extraordinaria importancia. Ahora, lo importante es comprender esta tesis de Freud de tal manera que estemos en condiciones, en la segunda parte de la conferencia, de explicar el malestar en la cultura de la contemporaneidad, que es lo que hemos llamado época neoliberal, ¿no? Que está caracterizada por un malestar en la cultura diferente del malestar en la cultura que apreció Freud, ¿no? Y que, sin embargo, como un estado de neurosis generalizada, también, puesto que toda neurosis es autoritarismo, también, o implica autoritarismo, también tiene su propia forma de autoritarismo, ¿no? Y creo que esto nos permitiría comprender, a partir de Freud, ir más allá de Freud, con sus herramientas, comprendernos mejor la época neoliberal y estar en condiciones, en este sentido, de mostrar la diferencia, el gozne que atraviesa la contemporaneidad clásica, por una parte, y cómo se ha desmontado esa estructura de contemporaneidad clásica para pasar a una contemporaneidad neoliberal. Y podemos pensar, razonablemente, que la época que nos viene, esta época que he caracterizado como la época de los grandes espacios, va a estar determinada, poderosamente determinada, con las formas patológicas que nos ha dejado en herencia el neoliberalismo. Y esto, posiblemente, sea la parte que me gustaría que fuera más polémica, que fuera más abierta de mi exposición. Voy, por lo tanto, con la primera cuestión, ¿no? Con la cuestión de en qué consiste el malestar de la cultura en Freud y que, en el fondo, viene a decirnos cuál es la estructura básica que determina la neurosis, ¿no? Bueno, Freud, como sabemos, es una teoría viva, es una teoría en movimiento, es una conceptualización abierta, pero siempre sobre la base de observación, esto es siempre sobre la base de la descripción de hechos, de una fenomenología, de los actos psíquicos, pero en tanto que conceptualización mantiene una estructura muy abierta, ¿no? Desde la primera teoría de la sexualidad hasta lo que podemos llamar la teoría de las pulsiones, ¿no? Pero resulta claro que para la explicación de la teoría de la neurosis, lo fundamental es siempre la dimensión de angustia que hay en la base. Podemos decir que una neurosis es una angustia, una angustia ligada, una angustia a la que se le ha dado lo que podemos llamar un apronte de angustia, una angustia de la que nos protegemos mediante un apronte que en muchas ocasiones es puramente el síntoma neurótico, ¿no? Pero que ese apronte nos pone en alerta de tal modo que detiene la aparición de la angustia. Sabemos que en la angustia no se puede permanecer, la angustia implica una alteración general del organismo y el aparato psíquico, pues, obviamente, refleja esa estructura desordenada, amenazante, peligrosa del aparato orgánico y lo eleva a conciencia de tal manera que tiene que buscar algún tipo de protección ante él, ¿no? Podemos decir que una angustia ligada es una protección a esta irrupción de la angustia mediante la configuración de ese muro protector que es la realización del síntoma, ¿no? Ahora, Freud, al final de su trayectoria, entiende que existen tres formas de angustia, todas las cuales pueden producir neurosis, ¿no? Está la angustia neurótica específicamente, esto es la angustia de base libidinal, la angustia de base sexual, en la medida en que, por supuesto, la noción de sexualidad ha sido transformada completamente de Freud y que tiene esa dimensión tópica, ¿no? Que caracterizamos, que se caracteriza, al final, como el ello, ¿no? Por supuesto está la angustia realista, ¿no? La angustia que, en cierto modo, consiste en una amenaza sin objeto, pero que está provocada fundamentalmente por el principio de realidad, esto es, que afecta a la autoconservación y que está relacionada con peligros obvios, ¿no? Que están inscritos en nuestro medio, pero también dice Freud que debemos identificar la angustia moral, ¿no? La angustia moral, que es la angustia de la conciencia de culpa difusa, una angustia que en determinadas personas y en determinadas configuraciones puede efectivamente ser también una amenaza para la totalidad del organismo, ¿no? Acordaos, está este tratamiento de Freud de la angustia de culpa como aquella pulsión que induce al crimen, sencillamente para que la angustia tenga un objeto, esto es, para que la angustia desaparezca, ¿no? El individuo se siente culpable de un modo tan intenso que tiene que realizar algo que certifique que efectivamente la angustia está ahí. Bueno, estas tres formas de angustia están íntimamente relacionadas con una transformación radical de lo que es la noción de inconsciente, ¿no? La noción de inconsciente ya no es tópica, no está única y exclusivamente establecida en el ello, sino que es una noción dinámica, no ocupa un territorio, sino que más o menos aparece navegando alrededor de todo el aparato psíquico y efectivamente está íntimamente relacionado con las pulsiones, una pulsión libidinal que sería el ello realmente, que sería la angustia neurótica específicamente de índole sexual, una angustia del yo, una angustia realista, ¿no? Freud dice con toda claridad que también en el yo hay elementos que son inconscientes, ¿no? La angustia que se libera mediante el principio de la pulsión de ver y conocer y que por lo tanto está íntimamente relacionada con el principio de realidad, el conocimiento de objeto, ¿no? De ahí que sea tan importante para el principio de autoconservación, ¿no? Podemos decir que sería aquello que está relacionado con una pulsión yoica, que también tiene esta dimensión de inconsciente y que también está íntimamente relacionada con otro tipo, ¿no? De inconsciente que es el preconsciente propiamente dicho. Esto es, las huellas némicas que ha dejado nuestra propia experiencia, ¿no? Y luego está el problema de la angustia moral que es el problema que genera el superyo, ¿no? El superyo, dice Freud, tiene que tener también elementos inconscientes y tiene enraizamientos específicos en el afecto. Esto es, por lo tanto, en la libido y, por lo tanto, de algún modo en una noción muy amplia de lo que es la vida, de lo que es la vida sexual. Pues bien, si tenemos en cuenta estas tres dimensiones, libido, autoconservación, superyo, la estructura de la neurosis, la estructura de la neurosis es una formación de compromiso entre estas tres dimensiones. Una formación de compromiso que tiene un carácter fundamental, que es el carácter, en tanto que formación de compromiso, de una debilitación inexorable del principio de realidad. Esto es, es una neurosis, se produce una neurosis cuando esa angustia se liga a un objeto, cierto. Como tal, para ligarse a un objeto tiene que estar canalizada necesariamente por el principio del ver y del conocer, por una dimensión realista, por una dimensión de transferencia a un objeto. Y esto se encarga el yo. Ahora, el problema es que para que exista compromiso, el principio de realidad no puede ejercer, en modo alguno, puede ejercerse de manera autónoma, de una manera entregada a su propio fin. Esto es, de algún modo tiene que limitarse el reconocimiento de objeto, de algún modo tiene que limitarse el ver y el conocer, de algún modo tiene que limitarse también la dimensión de autoconservación, pero tiene que limitarse en la medida en que el compromiso está diseñado para que el yo sobreviva. El neurótico no es un psicótico, es un neurótico en la medida en que mantiene un principio yoico, mantiene un principio de realismo, porque si no, no haría síntomas, pero ese principio yoico, ese principio de organización de la autoconservación no puede, en modo alguno, entregarse a lo que podemos llamar la flexibilidad, la apertura del conocimiento. Justamente por eso se fija en el síntoma y justamente por eso impone necesariamente a la realidad su esquema de comportamiento. Por eso es compulsivo, no puede estar abierto. Bueno, esto tiene que ver con lo que sabemos, que son los procesos primarios y los procesos secundarios. Los procesos primarios que no están ligados, los procesos secundarios que están ligados y por lo tanto Freud está íntimamente implicado en una dimensión etiológica de la neurosis como producida por la angustia, pero siempre una canalización de la neurosis producida por la transferencia. Una transferencia, sabemos que la neurosis y transferencia tiene varios sentidos, una en la que produce la propia cura, pero en realidad la estructura de ligazón de la angustia inesorablemente implica transferencia a objetos. La cuestión aquí es que esa ligación no puede estar sometida a prueba, no. En todas las neurosis que conocemos, el síntoma no puede someterse a prueba del principio de realidad. Acordaos de la neurosis fantástica que explica Freud, cuando la viuda, la joven viuda pone de manera sintomática tinta roja en su lecho, ¿no? Para repetir permanentemente la escena traumática del fracaso de su noche de bodas, ¿no? Por supuesto, esto está basado en un principio muy limitado de realidad, que no soporta en modo alguno la verificación del conocimiento, ¿no? Y se le impone a la realidad una y otra vez de manera autoritaria, compulsiva, justamente porque es lo que impide que la angustia aparezca, ¿no? La angustia ligada no quiere decir angustia superada, quiere decir que la angustia está latente, pero se ha quedado detenida en su emergencia por el síntoma como tal, ¿no? El síntoma es lo que contiene esa angustia con el precio de que la realidad sea ignorada de algún modo, ¿no? Bueno, esto nos muestra que la estructura compulsiva de la neurosis, la estructura repetitiva, endemoniada, automática del síntoma, de la producción de síntoma, es, por supuesto, la forma en que nos defendemos de la realidad y, por lo tanto, imponemos autoritariamente a la realidad una estructura que no puede alterarse, porque de otro modo la angustia emerge. El ver de acuerdo al reconocimiento de objeto es meramente subjetivo. Bueno, esto, esto es, esto en Freud, no está, no está claro que esto sea así. El ver, el ver, por supuesto, del reconocimiento de objeto depende, como es obvio, ¿no? De nuestra propia, de nuestra propia huella némica. Y la clave es que en la estructura de la neurosis, el comparativo némico, el comparativo némico no es el comparativo, es el comparativo del trauma, del acto traumático. Y, por lo tanto, esa dimensión subjetiva tiene que ver con los desplazamientos, con las alteraciones, con las difuminaciones, con los cambios de escena, que dice Freud, respecto del acto originario, de la escena originaria traumática, ¿no? Por lo tanto, claro, es subjetivo, pero el problema no es que sea subjetivo respecto de una realidad, sino que sea subjetivo respecto del aparato psíquico. Esto es, el problema real es que en el síntoma el sujeto vive como si estuviera regresando a la escena traumática, como sucede en el sueño, por una serie de desplazamientos que para él son, están vinculados libidinalmente, ¿no? Por lo tanto, aquí la cuestión de la subjetividad o la objetividad no rige. La cuestión que rige aquí es qué detiene angustia, qué no detiene angustia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la clave de todo es que si tú no tienes en el ver y en el conocer no necesitas generar un, lo que podemos llamar un muro de contención de la angustia, entonces las transferencias pueden dejarse guiar y abrirse por el principio de placer, ¿no? Esto es, también puede ser energía libre el conocimiento y esto es lo que permite, obviamente, las sucesivas identificaciones, los cambios de transferencia, a los que está acostumbrado es un principio de placer que no está atado, ligado a la angustia, ¿no? Pero si efectivamente hay que contener la angustia, entonces el ver, la pulsión de ver y del conocer no puede ser libre. Tiene que imponerse a esa pulsión ante ojeras que tienen siempre que recordar la escena traumática para, justamente, impedir que la escena traumática emerja en su desnudez. Y esto es lo que dice Freud, es lo que nos muestra que, en el fondo, neurosis y sueño tienen una estructura parecida, ¿no? En la medida en que nos permiten evadir la realidad, nos permiten evadir la realidad, no la objetividad. La objetividad aquí no es, como digo, un problema importante. Ahora, la clave de esta cuestión para nosotros es que este triple funcionamiento de la angustia del que hemos hablado, por supuesto, en la época contemporánea, en la época contemporánea tiene un carácter específico. Esta época contemporánea clásica, podemos decir que la angustia fundamental, la angustia fundamental es la angustia moral. Yo creo que esto es lo que permite a Weber hablar de jaula de hierro, ¿no? Esto es, de una estructura que no se encierra. Y lo que permite, por supuesto, a Freud mostrar que es fruto, fundamentalmente, de un superyo extraordinariamente fuerte, de un superyo autoritario. Los fenómenos de esta angustia moral, por supuesto, tienen que ver con los costes que impone al principio libidinal, al ello, mediante una estructura de represión, y tiene que ver también con los condicionamientos que impone al yo, a la dimensión del yo. Podemos decir que en la contemporánea clásica, imaginaos, aquí los análisis clásicos de Foucault son muy interesantes, ¿no? La fábrica, el fordismo, el fordismo que es uno de los elementos fundamentales de la contemporánea clásica entendida a través de Weber, por supuesto, ¿no? El fordismo implica la centralidad de la fábrica como estructura objetiva. Si vamos a los textos fordistas o los textos tayloristas, la fábrica tiene que ser vista como el ámbito trascendental que debe estar en condiciones de dominar todo el aparato psíquico del trabajador. Controlar permanentemente la estructura del tiempo, ¿no? Como es obvio. La fábrica en este sentido es completamente educativa, ¿no? Cuando hay un ilfordismo y un librito muy importante en el mulino, justamente sobre el análisis de las exigencias, de las prestaciones psíquicas del fordismo, al final lo que subyace a toda esta estructura es que aquello que fue concebido por el mundo de los puritanos americanos en la época inicial del capitalismo, como disciplina psíquica poderosísima debe ser generalizado a todos los trabajadores, ¿no? Por supuesto, en un principio a lo que se llama la aristocracia del trabajo, ¿no? En la medida en que tienen una capacidad mucho más fuerte de aceptar este superyo de la fábrica, pero que al final implica una universalización de esa posición. Hay que acordarse hasta qué punto el fordismo fue interiorizado por el partido bolchevique y por el programa específicamente de disciplina soviética, generando, ya lo sabemos, ¿no? Grandes formas disciplinarias, estajanovistas y demás, ¿no? Pero en cierto modo, no solo es el Estado, es la fábrica, ¿no? La fábrica que tiene una estructura de control panóptico, estrictamente superyoica, ¿no? Es también el Estado con la soberanía, es también la familia con el patriarca como tal, es también la sociedad con la homogeneidad que genera, ¿no? La democratización en el sentido de Tocqueville que genera. Y es también en el mundo cultural, ¿no? Por la búsqueda de un público masivo, por la conexión entre la cultura y la industria cultural, como supo muy bien ver Benjamin, ¿no? Por lo tanto, toda la estructura, podemos decir, de la contemporaneidad clásica está fundamentalmente caracterizada por la monumentalidad del sistema superyo. Un sistema superyo al que se le pide no solo afinidad del aparato psíquico singular, ¿no? Sino afecto a ese tipo de estructura, ¿no? Y, por supuesto, este afecto se da por lo que podemos llamar, y esto a mí me parece que es relevante, ¿no? La forma gestáltica de la construcción superyoica de la contemporaneidad clásica. Una forma gestáltica, monumental, que implica, por supuesto, un superyo como fuerte ideal del yo. Esto es, un superyo que no es ajeno, un superyo que no es algo externo, superestructural, ¿no? Aquí el marxismo no estuvo en condiciones de ver toda esta cuestión de la adhesión íntima del aparato psíquico a estas estructuras de superyo, ¿no? Porque se proponen como fuerte ideal del yo. Y sabemos, ¿no? Que el ideal del yo es uno de los elementos fundamentales del superyo. Pero, esto es muy importante, ese fuerte ideal del yo aparece proyectado en formas gestálticas de los capitanes de empresa, de los soberanos de Estado, del padre de familia, de las grandes estructuras culturales carismáticas, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, por lo tanto, implica la formación de masas primarias. Esto es, acordaros de Freud en Psicología de las masas. Masas primarias que implica que esa adhesión a las estructuras superyoicas vienen encarnadas en cada singular, en cada aparato psíquico singular, por débiles yo ideales. Esto es, un fuerte ideal del yo que, sin embargo, el obrero disciplinado, el padre de familia responsable, el ciudadano annegado, que, sin embargo, implica débiles yo ideales. En el sentido débiles del yo ideal es porque la identificación ideal con la alteridad, con la forma gestáltica, es muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, se asume un proceso de homogeneización, un proceso claro de masificación. Estamos, por lo tanto, en la estructura de la sociedad de masas, que implica, por supuesto, en tanto que débiles yo ideales, aspectos que podemos llamar profundamente sacrificiales del yo, ¿no? Una debilitación clara del principio de autoconservación, una debilitación clara de lo que podemos llamar las pulsiones joicas. Y por eso, en estas épocas gestálticas de amplísima masificación, fueron habituales los elementos sacrificiales, ¿no? Por supuesto, el elemento sacrificial de la guerra, tremendas a lo largo de la contemporaneidad clásica, pero elementos sacrificiales más moderados, más moderados, que tienen que ver fundamentalmente con la adhesión a las formas comunes del mercado, el seguimiento de lo que es la estructura soberana y, por supuesto, la aceptación de la disciplina laboral. Una disciplina laboral, una disciplina de estudio que se generalizó con todos los elementos del aparato del estado de bienestar, elementos que llevaron, por supuesto, a la biopolítica de Foucault, en el sentido, a una forma de autocontrol permanente de la salud, a un autocontrol permanente de las prestaciones, de la disponibilidad al trabajo, etcétera, etcétera. Un aumento de lo que podemos llamar lo propio de todo yo ideal débil. Un aumento del deber y una disminución del poder. No es un azar que todo lo que se nos ha propuesto a partir de la posmodernidad aparezca como un empoderamiento. El empoderamiento de la subjetividad, la búsqueda de una identidad propia, la búsqueda de un yo ideal fuerte frente a las formas gestálticas que garantizaban la obediencia masiva a ideales abstractos, la democracia, el estado, etcétera, etcétera. Pero, en cierto modo, este superyo tan fuerte, este ideal del yo tan fuerte, en la medida en que exigía un yo débil, por supuesto que implicaba una descarga del principio de realidad. De ahí que se pudiera efectivamente estar dispuesto a morir por el estado, a morir, a trabajar sin descanso por la producción, por la fábrica, etcétera. Y, por lo tanto, imponía algo así como una tensión de culpabilidad en la medida en que se diera salida a alguno de los elementos yoicos, a alguno de los elementos que pudiéramos caracterizar como principio de autoconservación o principio de placer. Esto generó un malestar evidente, ha seguido generando un malestar a lo largo del llamado estado de bienestar, cuya irrupción fundamental fueron los años 60, el 68. El 68 es el grito claro de una dimensión yoica y de una dimensión libidinal que ya no puede soportar más el sacrificio. Esto, no considerar el mayor del 68 de este modo, implica no identificar aquello que es específico dentro de las historias revolucionarias. Ahora bien, podemos decir que la forma neurótica en que se organizan estos tres elementos, estructuras libidinales, estructuras de autoconservación, estructuras de superyóicas, fue inevitable la incorporación de formas patológicas que tenían que ver con el masoquismo. El masoquismo estalla en el 68, ya no más sacrificios, se nos dice por todas partes y ese masoquismo, por supuesto, era la forma inversa, la forma patológica con la que se complementaba la escasísima dimensión yoica, porque como sabemos el masoquismo no es sino una reversión invertida sobre la estructura del yo como forma libidinal. Por lo tanto, el masoquismo no es sino una salida que le queda al aparato psíquico de replegarse sobre sí mismo, produciendo una inversión de pulsión justamente la contraria a la que en principio hubiera sido la dimensión narcisista de un yo o de un sistema yoico muy fuerte. Al estar ese sistema yoico prácticamente disminuido por la presencia poderosísima del superyó, la única forma de repliegue que le queda al yo para estar en relación consigo mismo es obviamente la masoquista. Bueno, esto no es la época neoliberal, esta no es, perdón, esta es la época de la modernidad, de la contemporaneidad clásica, pero no es la época neoliberal, porque aquí en la época neoliberal el principio del yo no está bloqueado porque el superyó sea una instancia autoritaria, una instancia rigurosísima, una instancia inflexible o algo parecido. El yo neoliberal no tiene esta construcción superyóica. El yo, sin embargo, podemos decir que está bloqueado, está bloqueado, pero es importante, bloqueado en un sentido respecto de lo que era la contemporaneidad clásica, pero podemos decir que está magnificado o está atendido en sus funciones dinámicas porque la angustia realista, la angustia en la que está implicada la autoconservación está enormemente disminuida. Esto puede ser, por supuesto, no puede ser polémico, pero podemos decir que el yo, tal y como se genera en la construcción neoliberal, está superprotegido, su pulsión de autoconservación está garantizada. Podemos decir que la pulsión de autoconservación no tiene que ponerse en práctica y, por lo tanto, no tiene que desplegar las estructuras yoicas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque las condiciones en las que vive el yo, que son condiciones de virtualidad, no generan angustia realista. Las condiciones de virtualidad son condiciones en las que el cuerpo está neutralizado y, en la medida en que el cuerpo está neutralizado, la estructura pulsional de autoconservación, que es una estructura que procede de la dimensión orgánica, no tiene por qué estar en función de manera continua o permanente. La pulsión del ver y del conocer no se desarrolla aquí, en la habitación de videojuegos o delante del ordenador, no se desarrolla aquí vinculada a la pulsión de la autoconservación. Se desarrolla, como sabemos, vinculada a la dimensión del principio de placer, no a la dimensión de esa postergación del principio de placer, de ese rodeo que necesita el principio de placer para ir atravesando el principio de realidad. La pulsión del ver y del conocer en la dimensión estrictamente neoliberal es, se concentra fundamentalmente en los medios de publicidad o, al final, está siempre relacionado con la dimensión del mercado y, por lo tanto, está íntimamente relacionado con lo que rige la estructura del mercado, que es el principio de utilidad marginal. Por lo tanto, el principio de realidad disminuido no implica disminución de la importancia de las funciones libidinales, sino, al contrario, implica que esas funciones libidinales pueden permanentemente explicitarse o pueden permanentemente exponerse en la medida en que el principio de realidad no es un obstáculo para ellas. Esto es, Freud siempre ha visto, de una manera clara, que el problema de la libido, el problema verdaderamente terrible de la libido es que, si no se le pone algún tipo de límites, peligra el principio de autoconservación. Pero donde el principio de autoconservación ya no peligra, no existe, en principio, ningún tipo de obstáculo para que las dimensiones libidinales estén permanentemente en flor. En la medida, además, en que no existe, como hemos visto, un superyo fuerte, ni hay un ideal del yo, puesto que, al no haber rodeos a través de la realidad, no estamos en condiciones de mantener un yo fuerte en este sentido. Pero justo por eso, justo por eso, lo único que produce en esta etapa nueva de la contemporaneidad, neurosis de angustia, que produce angustia, que habrá que ligar por algún tipo de neurosis, es la angustia neurótica libre. Una angustia neurótica que no cesa de crecer en la medida en que la propia libido no tiene por qué llegar a compromisos funcionales, ni con ningún principio de yo, ni con ningún principio superyoico. Y, por lo tanto, efectivamente, la dimensión libidinal se presenta en toda la dimensión informe, potencialmente infinita, sin espacio ni tiempo, que caracteriza efectivamente al ello. Ahora, sabemos algo decisivo y fundamental, y el psicoanálisis nos lo enseña con toda claridad, que es que cuando la angustia neurótica está libre, sin principio de realidad, sin superyo, que en cierto modo pueda estar en condiciones de contenerla, solo se fija de forma narcisista. Esto es, solo se repliega sobre el propio yo. Y, por supuesto, esto lleva a una infantilización general, puesto que, como sabemos, este narcisismo originario es la manera más primaria de neutralizar la angustia, la angustia del organismo. Por lo tanto, la forma específica en que, en condiciones de virtualidad, en condiciones de dominio de la virtualidad, en condiciones de protección de la autoconservación, en condiciones de mínimo superyo, la única manera de que esta dimensión específicamente ilimitada de la libido se manifieste es fijándola al propio yo. De esta manera, fijaos, lo que, en términos generales, consiste en una evolución del narcisismo primario a un narcisismo secundario, esto es, que el yo proyecta su libido a los objetos, en cierto modo, por principio de realidad, en cierto modo, no sucede. Con lo que el aparato psíquico efectivo de la época neoliberal es un aparato psíquico narcisista sin la más mínima posibilidad de generar un narcisismo secundario. Aquí, como es obvio, el yo ideal no tiene comparativos con ningún superyo. No está en condiciones de forjar una temporalidad de formación propia. No está en condiciones de conocer ninguna evolución como tal. Y, por lo tanto, tiende a ser el yo ideal, aquí, el yo que el propio singular considera que es lo ideal para él, tiende a ser el yo real existente. No está atravesado ni por la realidad, por lo tanto, no tiene la vocación de ciencia, podemos decirlo con Weber, ni está atravesado por el superyo. No, esto es, no tiene el ideal de responsabilidad, también por decirlo, por Weber. No, la libido fijada al yo... Por supuesto, por supuesto, por supuesto, Patricio Barenessi, por supuesto. Porque, pero fíjate, esto es literalmente así, como dice la libido fijada al yo. No, en último extremo, el sujeto narcisista originario es un psicótico. Y esto es lo que ve Freud, esto es lo que ve Freud en último extremo, cuando reconoce un texto, que a mí me parece uno de los textos más importantes que Freud ha propuesto, está en la lección 26 de las nuevas lecciones introductorias del psicoanálisis, que dice literalmente, dice literalmente, la página 383 de la edición de Amor Rortu, ¿no? Dice, parece que la acumulación del libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida. Mira, aún podemos imaginar que se ha llegado a la investidura de objeto, justamente por eso. Porque el yo se vio forzado a emitir su libido a fin de no enfermar con su estasis, con su contradicción interna. Por supuesto, esto lo que viene a decir Freud es lo que tú dices, Patricia, que la libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida. Por lo tanto, si no se proyecta y se liga a un objeto, si no se inviste a un objeto, el yo enferma de un modo radical, porque cae en su propia estasis, en su propia contradicción. Y esto es muy interesante porque muestra que a pesar de todo, a pesar de que el ser humano esté necesariamente llevado a un narcisismo originario, está dotado también de estructuras psíquicas que le permiten superarlo, ¿no? Hay algo así como un telos, algo no es un telos, ¿no? Pero hay una evolución. Podríamos decir que es un hallazgo evolutivo de la naturaleza humana el proyectar la libido a objetos, puesto que en la medida en que se proyecte solo sobre el yo, la enfermedad es mortal. Mortal en el sentido de que psicóticamente no lleva a poner en peligro la autoconservación. Entonces, no tiene principio de realidad. El interés de ver y conocer, por lo tanto, inevitablemente aumenta el radio de conocimiento respecto del propio organismo y hace que el interés para escapar a esta ligazón narcisista enfermiza pueda ser llevado al objeto. Por eso, es claro, y eso va a suceder siempre en la medida en que vayamos conquistando seguridad, autoconservación y amparo. Porque, de otro modo, el yo encerrado en su propia libido fijada a sí mismo llevaría a un estallido, a una contraposición radical entre autoconservación y autorotismo. Y esto, como sabemos, el caso Otto Roth es efectivamente la muerte. Por lo tanto, esto debe llevar a un pacto de poder, debe llevar a un compromiso, debe llevar a una exteriorización de la libido. Pero, justamente, cuando la represión de la libido de objeto es de tal índole traumática que obliga a una fase regresiva, que obliga a regresar al yo narcisista y, por lo tanto, genera algo parecido o es el narcisismo originario, la psicosis impone un desenlace fatal. Esto es lo que Freud llama la parafrenia, que es una síntesis de paranoia y de demencia precoz, como sabemos, cuyas manifestaciones son el delirio de grandeza, el delirio de persecución, el delirio de amor, el delirio de celos, todo lo que supone un ego magnificado en el que están reunidos el yo y el ello. Claro, esto es la bomba. Es un ego que desconfigura y que se hace imposible de asumir todos los rasgos de una evolución porque se queda clavado o regresa al narcisismo originario. Como sabemos, y esto es muy importante, este tipo de yo, este tipo de narcisismo, vive en un delirio de hipersignificatividad y esto es consecuencia de que el ego está en todas partes, cargado de afecto. No hay nada que no le roce, que no implique significatividad. La paranoia procede de ahí. De tal manera que podemos decir que la psicosis no es una neurosis con lugares de fijación de la libido en el yo, en el narcisismo originario. Freud dice algo que a mi modo de ver es genial porque describe nuestro presente. Él, que por supuesto ve que la neurosis por angustia moral es lo que caracteriza el malestar en nuestra cultura, sin embargo ve que en la medida en que pudiéramos regresar al narcisismo originario, nuestra enfermedad, nuestra patología sería otra. Porque aquí, dice Freud, el interés del ver y del conocer, principio de autoconservación, principio de realidad, se reduce al interés de hablar. Esto es lo que han entendido las redes sociales, esto es lo que ha entendido Facebook, esto es lo que ha entendido Twitter, esto es lo que ha entendido la forma de dominación neoliberal. Dice Freud, y por supuesto esto es una demencia precoz, en la demencia precoz parece como si la libido, en su empeño por regresar a los objetos, porque evidentemente el yo narcisista de algún modo, por estasis, por tensión interior, está dispuesto a regresar a los objetos, pero en la demencia precoz el empeño por regresar a los objetos, vale decir, a sus representaciones de estos, porque como he dicho antes aquí la cuestión de la objetividad no tiene sentido, en este empeño atrapa realmente algo de ellos, de los objetos, mas solo sus palabras, solo sus sombras, por así decirlo, creo que son las representaciones palabras que les corresponden, por eso Freud habla de que en ella, respecto de la curación, hay algo así como un muro, que nos detiene, por eso la psicosis no se cura, es un muro que nos detiene, porque nos impide mirar al otro lado, pues el lenguaje, la herramienta para saltar al otro lado, siempre queda del lado del psicótico, por lo tanto esto, el narcisista, el narcisista primario, el narcisista primario es un psicótico, obviamente, el problema real es que el narcisista primario, si sus condiciones de autoconservación son perfectas, no tiene por qué llevar adelante una verdadera transferencia a objetos, objetos reales, sino solo a palabras, a sombras de objetos reales, y por lo tanto no puede evolucionar, de un modo adecuado hacia un narcisismo secundario, y por lo tanto queda anclado en una psicosis. Ahora bien, sabemos que esa falsa ligación a objetos, que ya no es una transferencia, no es una investidura libidinal real, sino que es solamente una forma de vincularse a sombras, a palabras, solo puede canalizar, esto es importante, Freud no lo dice en ese texto, pero Freud lo dice en otros, por supuesto, más allá del principio de placer, eso solamente puede canalizar libido procedente del yo, en la medida en que está rebajada, a mera sombra, a mera palabra, a algo que no tiene realidad, pero tiene hipersignificatividad, solamente puede canalizar la libido procedente del yo, como odio, como algo que le impide, verdaderamente regresar a su objeto real, que es el narcisismo, que es el propio yo, y por lo tanto como sadismo, esto significa que ignora por completo el principio de realidad, y se lanza a lo que le saca de su esfera de libido únicamente mediante el odio que le perturba realmente su juego, su fijación, su ligación de la libido a sí mismo. Y esto, por supuesto, solamente tiene una forma de entenderse, que la estasis, el conflicto interior que tiene todo narcisista, y que genera angustia, angustia de estar internamente vinculado a una contradicción interna, produce un muro de esa angustia, produce un muro, una pronte de esa angustia, mediante esa dimensión específicamente violenta. Y yo creo, y sádica, puesto que la libido fijada en el yo produce inevitablemente estasis, produce inevitablemente angustia, la única manera de contenerla es hacer un simulacro de relación hacia el objeto, pero a un objeto completamente devaluado, meramente como palabra, respecto del cual solo tenemos realmente algo que es lo contrario exactamente del narcisismo, y por lo tanto, algo que implica sadismo y violencia. Y esto, él es estrictamente solidario del hecho de que solo nos vinculemos a la realidad mediante las palabras. El odio de las redes sociales que ha organizado la era neoliberal está perfectamente descrito aquí por Freud. No tiene forma gestáltica, no tiene forma grandiosa, no es un autoritarismo, esto es importante, no es un autoritarismo que procede de la identificación con el gran líder, o con el soberano, o con la fábrica, o con el proceso de producción, o con la clase obrera. No es un autoritarismo gestáltico masivo, masivo en el sentido de Elías Canetti, de que permita a la gente rozarse entre sí, es al contrario, es un autoritarismo de la palabra, un autoritarismo difuso, entregado al propio actor singular, al propio actor narcisista singular, pero que tiene, en la medida en que es compulsivo, en que es neurótico o psicótico, esto es, en que es un delirio, o es el muro de apronte de angustia, tiene que reflejarse en infinitos actos permanentes, y, por lo tanto, tiene que generar la ocupación del espacio público, la ocupación de lo que sería el rodeo libidinal, el rodeo de investidura de objetos, tiene que ocuparlo completamente por esa falsa investidura de objeto que es el odio y que es el sadismo. Y esto implica, como es natural, una pérdida completa del referente de verdad para este tipo de sujeto, porque implica una pérdida completa del principio de realidad y del principio de objeto. En este sentido, estamos ante la condena inevitable de estasis creciente, narcisista, y ante la condena o bien de delirio o bien de una neurosis que consiste en proyectarse mediante la palabra a través específicamente de lo inverso, de lo que rompe el ensueño narcisista, que es, por supuesto, el odio. Yo creo que para esto no tenemos por qué asumir verdaderamente, no lo creo, creo que esta es la parte más débil de Freud, el principio de muerte, pero creo que sí necesitamos algo fundamental que es reconocer la tesis de las pulsiones y su destino, que es la capacidad que tiene la energía específicamente pulsional de tener manifestaciones completamente contrarias. En este sentido, el autoamor, el autoerotismo, tiene, en la medida en que bloquea la posibilidad de investidura de objeto real, tiene la inversión de sadismo y de odio. Y creo que esta es específicamente, creo que es específicamente la forma autoritaria del presente, una forma autoritaria que va a ser heredada por la época que nos ve llegar, que es la época de los grandes espacios, grandes espacios que serán cohesionados de nuevo por la irrupción del principio fundamental del odio, que es la irrupción del principio del enemigo. Pero, por supuesto, como sabemos con toda claridad, esto obligará a reconducir estas formas dispersas de odio a formas gestálticas, a formas concentradas, tal y como estamos viendo en lo que llamamos un neoliberalismo autoritario, pero igualmente lo que estamos viendo en formas de construcción políticas que ni siquiera tienen por qué pasar por neoliberalismo, sino que son directamente autoritarias. Pero, en todo caso, creo que la patología de nuestra época así definida tiene que refuncionalizar el odio y creo que esta refuncionalización del odio y de la palabra como estructura de comunicación del odio y de relajación de las pulsiones narcisistas tiene que hacerse mediante formas gestálticas, de nuevo, formas autoritarias concentradas. El autoritarismo neurótico disperso del mundo contemporáneo ha salido ya a la búsqueda del autoritarismo concentrado de la época de los grandes espacios. Esta sería mi prognosis respecto del futuro. Y ahora, por supuesto, podría intentar atender a las preguntas tan interesantes que me han hecho a lo largo de la exposición y que no he atendido esencialmente por mantenerme de una manera suficientemente, como siempre, esto nunca se logra, suficientemente coherente a la aspiración de esta conferencia. Alberto Jorge Díaz me dice que la subjetividad posmoderna asimilada a nuestra manera según podíamos fue como una línea de fuga para muchos creadores e intelectuales que vivimos en Cuba, en la Cuba de los años 90. Claro, por supuesto, por supuesto, no solo los que vivían en Cuba. Vamos a ver, la subjetividad posmoderna fue vista por el propio Foucault como una producción de libertad y desde este punto de vista yo creo que no solo de Cuba, fue vista así por el movimiento de los derechos civiles, el movimiento hippie de los Estados Unidos y fue vista así por el movimiento juvenil de mayo del 68 o de mayo mexicano quiero decir no fue solo la salida de un superyo castrante como es obviamente el de Cuba sino que fue la salida también de superyo que reclamaban adhesión libre y voluntaria pero que se habían convertido finalmente en estructuras superyoicas demasiado intensas demasiado coactivas por supuesto yo no quiero negar que tanto la subjetividad posmoderna como la subjetividad neoliberal fuera un alivio en muchos momentos respecto de las formas coactivas de la contemporaneidad clásica pero aquí debemos recordar siempre a Foucault y recordar que el problema reside en que la estructura productiva de libertad que ofrece y ofrecía y ofrece el neoliberalismo es una forma enormemente reducida de libertad y que por lo tanto es una estructura de libertad que se fija solo a aquellos objetos que vienen canalizados por la dimensión de mercado y esto por supuesto es una limitación de la época postmoderna o de la época neoliberal que para mí es coincidente en alto grado bueno a Laura creo que le he contestado a la Patricia Barenessi efectivamente tiene toda la razón en su comentario el narcisismo es neurótico psicótico por supuesto es como siempre desde el punto de vista económico que es el punto de vista final en el que Freud está hablando si alguien se mantiene fijado a la época del narcisismo originario es psicótico si efectivamente alguien se mantiene evolutivamente genera un super yo genera un ideal del yo puede tener puede tener un yo ideal enormemente fuerte que implique en algún momento neurosis en la medida en que será demasiado selectivo desde el punto de vista de lo que podemos llamar la dimensión la canalización del libido o que puede ser en tanto que un yo ideal muy elaborado y muy fuerte puede ser demasiado coactivo y producir neurosis pero lo que es evidente es que si el narcisismo originario no cursa el narcisismo secundario el psicótico es inevitable desde Buenos Aires la categoría trastorno narcisista de la personalidad correspondería a una psicosis sin desencadenar si así fuera es un camino probable al desencadenamiento el problema real el problema real de de esta de este curso evolutivo que podemos decir que Freud Freud es la aspiración a desplegar el argumento darwinista respecto del aparato psíquico singular por lo tanto Freud es con muchos elementos que por supuesto no están maduros con algún tipo del amarquismo cultural que es muy problemático pero Freud siempre quiere tener la perspectiva evolutiva en su horizonte porque le resulta específicamente científica por lo tanto el problema está en que el aparato psíquico quizá de un modo enormemente diferente de lo que es la estructura evolutiva orgánica está permanentemente asaltado de elementos regresivos de posibilidades de regresión el trastorno narcisista de la personalidad como tal el trastorno narcisista de la personalidad no hace referencia al narcisismo originario que es una etapa necesaria del infante de la cría de la criatura humana ¿no? ahora en la medida en que todo se juega la salud se juega en la en la superación de ese narcisismo originario para pasar a un narcisismo secundario por supuesto que el elemento regresivo puede llevarnos efectivamente a una dimensión psicótica si conectamos de nuevo con el narcisismo originario esto es si conectamos con la infancia con lo que fue la demencia precoz ¿no? si efectivamente reconectamos con esto y nuestra evolución psíquica está en condiciones de fijarse en esas épocas arcaicas regresivas por supuesto que puede dar lugar a un desencadenamiento psicótico pero el trastorno narcisista por regla general en la medida en que se haya evacuado bien en el hipo el trastorno narcisista será fundamentalmente un trastorno de dificultad para producir investiduras objetivas ¿no? de ahí que Winnicott siempre haya sugerido de manera clara que lo que hay que hacer ante todo es garantizar la posibilidad de las metamorfosis de investiduras objetivas entonces hay que garantizar la posibilidad de que la libido se transfiera a objetos y para esto lo fundamental es impedir traumas por eso el trauma adecuado es fundamental en este sentido para que no genere un trastorno narcisista de la personalidad porque finalmente si ese trauma en cualquier momento evolutivo y en cualquier momento de transferencia objetiva de investidura objetiva genera trauma entonces inevitablemente estaremos en condiciones de rebuscar en las dimensiones más arcaicas la forma de aprontar la angustia ¿no? y esto nos hará correr el peligro de desencadenamiento de momentos de huellas etnémicas narcisistas originarias bueno espero espero señora Green que pueda haber dicho algo con algún sentido a su importantísima pregunta y Sinovi Chinchorro me dice saludo ¿es posible una inversión del odio y el sadismo hacia el erotismo en este sentido la promoción de modos individualistas de sexualidad en el mercado? es posible efectivamente es posible la inversión del no es no es que sea posible la inversión del odio en la medida en la medida en que estemos en la medida en que estemos anclados en una construcción del aparato psíquico que no tiene ningún estímulo para configurar un principio de realidad de autoconservación y que no tenga por eso ninguna necesidad de instancias superlloicas en la medida en que nuestro aparato psíquico evolucione sin los apremios de esas dos direcciones por supuesto que todo lo que sea alteridad todo lo que sea otro todo lo que sea objeto ha de ser eliminado hasta sombra y hasta sombra es exactamente aquello que puede ser objeto de odio sin ningún tipo de apremio de autoconservación porque si yo odio a una realidad efectivamente esto se puede volver en mi contra si odio a una sombra yo puedo odiar impunemente porque no se va a volver en mi contra por lo tanto aquí la inversión del odio no la veo la inversión del odio es el autoamor y en este sentido el auto autoerotismo no es aquello a lo que invierte el odio sino la fuente de esa forma de relacionarme con el objeto degradado mediante el odio los modos individualistas de sexualidad por el mercado efectivamente por supuesto lo que determina es que como yo no puedo sino tener una relación con el objeto que no esté reducida a apariencia a shine a puramente apariencia o a sombra por supuesto esto puede generar evidentemente también una canalización libidinal a sombras y esto es lo que sucede con la con la pornografía con todo lo que es los modos individualistas de sexualidad por el mercado pero esto esto sigue siendo autoerotismo atención esta es la clave de la cuestión de las esta es la clave de la cuestión de la de la sexualidad virtual que sigue siendo autoerotismo y que no reconoce nunca al otro como cuerpo al otro como realidad y tiene que reducir la sombra incluso cuando es cuerpo tiene que reducirlo a sombra para estar en condiciones de comportarse con él sádicamente esta es la clave de lo que está sucediendo bueno en España y en todo sitio acerca de la violencia de la violencia sexual esa violencia sexual no es sino la otra manifestación de este autoerotismo ¿no? Deborah Grimm dice sí muy claro que me viene un momento bisagra la salida de Edipo y una función paterna efectiva si esta es endeble tal vez impida una salida por supuesto esto Freud lo tiene lo tiene muy claro porque la salida de Edipo es la identificación con un super yo que no soy yo y por lo tanto es la identificación con una alteridad con la que tengo que identificarme para ser para tener su potencia para tener su capacidad de controlar la realidad ¿no? y por lo tanto ese ese auflassen del Edipo ese dejar atrás del Edipo es la condición de la ruptura del narcisismo originario es el no que efectivamente rompe la estructura del narcisismo originario y que permite el reconocimiento del otro como algo que yo no soy ¿no? que esto es por eso el Edipo es un no pero al mismo tiempo es un sí y canaliza la necesidad de fortalecer al yo desde el principio de realidad para estar en condiciones de gozar efectivamente de lo que de lo que la figura paterna que no es la figura del padre sexual sino la figura paterna me niega ¿no? sí y si si quiere a ver veo que veo que lo que quede lo que quede claro creo que el objeto de debate que nos queda el aplazado es bueno por supuesto es la tesis de la modernidad de la conquista española ¿no? por supuesto es una tesis de modernidad por supuesto yo creo que la tesis de Düssel me parece me parece viable me parece razonable y creo que es América por supuesto que pone en marcha el dispositivo del capitalismo yo estoy de acuerdo con esto estoy estoy de acuerdo en con 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 algunas de las manifestaciones de los estudios poscoloniales de Mignolo en la medida en que efectivamente el inicio de la modernidad está vinculado a la conquista de América pero como siempre aquí tenemos que entender la cuestión de los umbrales ¿no? la cuestión de los umbrales es muy importante porque todo umbral tiene dos partes tiene dos tiene toda puerta ¿no? tiene dos dos dimensiones es jánico ¿no? efectivamente la expansión europea que que canalizan los españoles hacia América tiene profundas raíces medievales profundas raíces medievales imperiales la expansión atlántica hacia Canarias la expansión inicial hacia Canarias que es básico en el descubrimiento de la ruta hacia América es muy importante porque Canarias se ve como parte es curioso esto se ve siempre como parte de la colonización del atlántico camino de Jerusalén ahora en este sentido la pulsión expansiva hacia el atlántico es profundamente medieval pero la consecuencia de el descubrimiento de América y de la conquista es profundamente moderna ¿por qué? esencialmente porque cuando se colonizan las Canarias no existe un sistema productivo capitalista ni siquiera podemos decir que en grandes términos mientras que cuando la conquista de América coincide con la expansión de un sistema capitalista mucho más formado en este en este sentido es muy importante darnos cuenta que el último que percibe la importancia de América para la configuración del capitalismo es propia España España percibe la conquista de América al modo romano como esclavos y oro o plata metales extracción de metales y extracción de trabajo esclavo y esto es lo que hace España en América pero no lo hace para producir una inversión capitalista España necesita esos esclavos para extraer la plata de Potosí de México y de Potosí de la actual Bolivia para comprar mercenarios esto es al modo específicamente romano para fundar un ejército capaz de controlar la estructura imperial europea por supuesto esto no era lo que inicialmente querían hacer los que impulsaron la expansión atlántica por eso es tan contradictorio la teoría de las la teoría de Francisco Vitoria del descubrimiento y de la conquista respecto de la teoría imperial de la conquista mientras que el emperador dice que va a llevar la civilización a bárbaros y salvajes Vitoria dice lo que hay que hacer es comerciar esto Vitoria porque se ha formado en París tiene más conciencia de la dimensión específicamente productora de capitalismo que iba a tener que va a tener la conquista que el propio soberano español que la quiere fundamentalmente para seguir manteniendo su sueño de hegemonía van a ser los holandeses y van a ser luego los ingleses los que efectivamente se den cuenta de las potencialidades del capitalismo y atención y van a aprovecharlo en la medida en que el circulante el circulante de plata que va a generar este pago a mercenario va a estar nutriendo la capacidad de acumulación holandesa en este sentido las guerras hispanoholandesas lejos de ser retardatarias del capitalismo están haciendo evolucionar el capitalismo pero sin embargo a costa de que España no participe del proceso y esto significa como es obvio que España tampoco lance el proceso capitalista América por lo tanto todo esto creo que hay que tenerlo en cuenta para matizar la la tesis la modernidad de la conquista de América es objetivamente un hecho inaugural pero la especificidad de la conquista española de América no es un hecho moderno no es un hecho que subjetivamente se ha vivido como un hecho moderno porque no tiene como consecuencia la utilización de la conquista para desplegar un sistema capitalista esta sería mi discusión en este sentido a ver Pati Delgad muchas gracias por este espacio desde Sinaloa México es tan preocupante conectar es tan preocupante conectar su cátedra con los niños y jóvenes que se pasan horas ante una pantalla y muchas pantallas pues sí es así es así pero tenemos que tener en cuenta esta no puede ser este no va a ser el formato definitivo ahí se genera odio y veremos la funcionalización de ese odio en relación con programas de concentración gestálticos de nuevo de concentración del odio gracias usted le dijo bien súper yo castrante solo quise dejar una nota por las particularidades con las que vivimos claro no yo comprendo Alberto Alberto Jorge te comprendo perfectamente yo no tendré jamás una palabra no tendré una palabra de 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 alabanza no puedo comprender muchas de sus posiciones puedo comprender algunas de sus reacciones pero no puedo en modo alguno tener una alabanza al régimen castrista aunque para los españoles se parece como dos gotas de agua al régimen franquista el neoliberalismo crea sus actividades melancólicas en ese sentido refuerza un rebajamiento del yo vía interiorización de objetos perdidos como entiende ese proceso de subjetivación neoliberal y la depresión como su característica sí ciertamente ciertamente tiene usted razón Shinovi Chinchorro tiene usted razón en en la cuestión de la melancolía y esto está íntimamente relacionado con la esto está íntimamente relacionado con lo que en un momento determinado dice Freud ¿no? de manera muy clara toda neurosis es un duelo mal elaborado y esto como duelo mal elaborado es tiene en su germe una melancolía de pérdida por supuesto por eso toda neurosis genera un peligro extraordinariamente relevante de fijación en el pasado y de regresión a una etapa previa del desarrollo evolutivo ¿no? y justamente por eso genera este duelo inacabado que nos sigue vinculando pegajosamente al objeto perdido pero que en el fondo no podemos desprendernos de él y que nos lleva de ese modo a formas infantiles de comportamiento con el riesgo de que podamos incluso regresar al narcisismo originario como dije por lo tanto es muy interesante muy interesante su pregunta por otra parte bien pues creo que de este modo aunque saltándome un poco la hora y cuarto que me había concedido nuestro querido amigo Jiménez he estado en condiciones he estado en condiciones de contestar a sus inquietudes de la mejor manera que he podido por supuesto dando las gracias por la oportunidad de dirigirme a una asistencia a una a una audiencia tan completamente preparada por las preguntas que han hecho verdaderamente es una delicia conectar con con ustedes y atender sus inquietudes mantener una conversación con este público espero que no sea la última oportunidad y les envío a todas y a todos un saludo muy cordial y ¡Gracias! ¡Gracias!